¡Vamos! Nos necesitamos dos hermanos, ellos también quieren jugar, todos quieren jugar, demostremos que somos privilegiados hermanos, disfrutemos esa fiesta, lo que estamos necesitando ahora, ganemos y ganemos hermanos, ganemos por nosotros, lo que necesitamos ahora. ¡Vamos carajo! ¡Waaaaaay! ¡Que te deja de callar! ¡Vamos! ¡Se viva el tronche! ¡Vamos carajo! ¡Se viva el tronche, Gonzalo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video